Teresa, ¿cómo estás viendo el debate? En un principio al señor Sánchez le vemos que está tocado, que no es capaz de coger el ritmo, que el señor Fijó le está marcando el ritmo, pero Sánchez ya empieza un poco a embarrar el partido, digamos, interrumpiendo al señor Sánchez e intentando que el público verdaderamente nos entiende, nos entere de ese gobierno que ha sido un gobierno del caos y del desastre de España, ¿no? Sí, el debate no ha hecho nada más que empezar, por lo tanto, para valorar cómo será el debate o cómo irá, yo creo que es un poco pronto, ¿no? Pero es cierto que si hay algo que tenemos todos claro es que para el Partido Popular, quien va a ganar el debate, por supuesto, es Fijó, para el Partido Socialista, pase lo que pase y haga lo que haga Sánchez, el debate lo ha ganado Pedro Sánchez. Yo creo que Pedro Sánchez hasta el momento ha salido airoso, ¿no?, de todas las entrevistas a las que se ha tenido que enfrentar, ¿no? En este caso cuenta con un contrincante que ya no es un entrevistador al que no le va a dejar rebatir las preguntas porque no se van a hacer preguntas y porque cada uno tiene un tiempo estipulado. Por eso creo que en ese aspecto Sánchez podría verse perjudicado, entre otros motivos, porque debido a su labor tan catastrófica al frente del gobierno, muy mal lo debería hacer Fijó como para no ganar el debate. Por lo tanto, aunque el debate acaba de empezar, yo creo que Fijó tiene todas las armas para poder ganarlo. Estamos escuchando ahora mismo, por ejemplo, que el señor Fijó le está diciendo al señor Fijó, al señor Sánchez, disculpa, que Sánchez ha sido el que más ha incrementado la deuda pública de toda la Unión Europea en estos últimos años. Sánchez le acaba de acusar directamente de que Fijó es el que más ha aumentado la deuda en Galicia, cuando le ha respondido Fijó directamente que ha sido precisamente el que menor deuda pública tiene toda España. Mientras que Sánchez de la deuda pública, vamos, yo creo que ha pasado todos los límites habidos y por haber. El problema de Pedro Sánchez es que a él le da igual mentir y le da igual, además, hacerlo de manera descarada. Entonces, cuando tienes un contrincante que tú manejas datos y manejas datos reales, intentas enfrentarte a él con datos reales, pero tienes a una persona enfrente que le da igual decir cualquier tipo de mentira, es difícil, es muy difícil llegar a superar un debate, porque si partimos de datos falsos, nadie puede rebatir unos datos que son completamente inciertos, que son falsos, como en el caso de Sánchez. Pero como no es la primera vez que ya mienten a los españoles y ya se conoce este defecto de Pedro Sánchez, que incluso él no llega ni siquiera a reconocer que lo que hace es mentir, sino que dice que está cambiando de opinión constantemente. Pero esto ya los españoles, después de tantos años de Sánchez al frente del Gobierno, un poco ya se le ha quitado, se le ha caído esa careta, ya se sabe, ya se conoce, ya hay una opinión pública generalizada en el que se puede llegar a decir, como una característica habitual de Pedro Sánchez, que miente, que es un mentiroso compulsivo. Por tanto, diga lo que diga Sánchez. En el momento en el que Rajoy le pueda rebatir un determinado dato, yo creo que la mayoría de los espectadores van a creer, en principio, a Rajoy en un primer momento, perdona, a Feijó, en un primer momento a Feijó, que hasta el momento no se le puede llegar a acusar como un mentiroso compulsivo como sí a Pedro Sánchez. Bueno, Feijó ahora mismo lo acaba de preguntar por que le dé los datos de los fijos discontinuos, lógicamente Sánchez no lo va a responder, pero a pesar de que Feijó le está taladrando con los datos una y otra vez, mañana seguramente que los medios de izquierda ya tienen escrita su portada, tanto las televisiones, como los periódicos, como las radios. Esto es una vergüenza, es un insulto al ciudadano que se merece pues que la información pública sea un servicio público, no que sean los mamporreros de un partido político, lo haga bien o lo haga mal. Sea un servicio público y sobre todo sea veraz, que es el trabajo y es la labor periodística, que al menos lo que se comunique, independientemente de la línea editorial de cada medio de comunicación, pues al menos que sea veraz. Y dudo mucho que si las crónicas ya están escritas antes de que comience el debate, pues lo que esté escrito se pueda asemejar a lo que realmente está ocurriendo actualmente, ahora mismo en el debate, en el encuentro. Yo creo que efectivamente hay determinados medios de comunicación que pertenecen a un partido político y son uno más de este partido, como en el caso en España, por ejemplo, la mayoría de los medios de comunicación, el 90% de los medios de comunicación, algo que, por ejemplo, en Latinoamérica no ocurre, pertenecen a la izquierda. Y esto yo recuerdo el año pasado cuando estuve en Ecuador y pude hablar con otros compañeros periodistas que me decían no, aquí ocurre al revés. O sea, los periodistas que conocen más la materia y que puede llegar a informarse con mayor profundidad, la mayoría no defienden a la izquierda y se sorprendían porque en España sí es así. Por lo tanto, mañana seguramente que veremos al 90% de los medios de comunicación de este país defendiendo a Pedro Sánchez, a pesar de las mentiras. Es decir, yo haría un llamamiento a que todos los medios de comunicación vayan citando una por una todas las mentiras que vaya a decir Pedro Sánchez o que ahora mismo ya esté diciendo Pedro Sánchez durante este debate. Pues, doña Teresa Gómez, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo en este debate entre el señor Feijó, y no Rajoy, que nos hemos confundido, y el señor Sánchez. Sí, se parece un poco, ¿eh? Y nada, pues como siempre decimos que mañana, pues todos los amigos del Mundo al Rojo pueden leer la mejor crónica de lo que está sucediendo en este debate en OK Diario, precisamente con nuestra querida Teresa Gómez. Un fuerte saludo y cuídate mucho. Vamos a dar nuevas entregas de la exclusiva que hemos publicado hoy sobre quién compró la casa familiar de Pedro Sánchez y de Begoña Gómez, que fue, como hoy hemos contado, el padre de Begoña Gómez, Sabiniano Gómez, que la compró a través del dinero que él recibía de las aunas que hay de los prostíbulos. Mañana vamos a tener nuevas entregas en OK Diario. Pues mañana, si quieres, conectamos contigo y nos cuenta la siguiente entrega.